El Colegio Mayor de Toledo tiene un campeón y no es un campeón cualquiera. A ver, 5, 4, menos 2, 20. ¿Resultado? 27. Muy bien. Se llama Ángel Martínez y ha logrado el primer premio en el Campeonato Regional de Aloja Toledo-Guadalajara. Los niños tienen que resolver 70 cálculos aritméticos en 5 minutos. El abaco es la herramienta de cálculo de nuestro particular campeón. Logró batir su propio récord en el campeonato en el que participaron más de 700 alumnos de distintos municipios. Teníamos 5 minutos para hacer 70 cuentas y por una vez hice mi récord de 61. Como a mí me gustan bastante las matemáticas, pues lo hemos apoyado todo lo posible. Este premio es el resultado del esfuerzo y la motivación de estos alumnos que, desde el pasado mes de octubre, asisten dos horas semanales a las clases de Aloja. Un programa que permite a los niños mejorar, siempre de forma lúdica y entretenida, su capacidad de atención y concentración, su agilidad mental, creatividad y la capacidad de escucha y observación. Enhorabuena, Ángel.